Saludos Aguamarina Este loco sentimiento Que nace desde muy dentro Y que va llenando mi alma Y acabando con mi calma Hoy sufrí mi corazón Me llevo en mi pensamiento Y me dejas el tormento El de no estar a tu lado Hoy me siento acompatado Porque tú no estás aquí Mi amor Mi sonero ahora está En mi pelo se quedó Y la frase que nunca pudo brotar La guarda mi corazón Así es mi amor Mi sentimiento Aquí mi alma Es prisionero Siempre esperando Cuando tú vengas Y demostrarte Cuanto te quiero Así es mi amor Mi sentimiento Ya que mi alma Es prisionero Siempre esperando Cuando tú vengas Y demostrarte Cuanto te quiero Sabor Sabor Este nuevo sentimiento Es muy grande Que es eterno Que estará bien cadenado A este amor Inmaculado Siempre esperando por ti Mi amor Mi amor Mi sonero ahora está En mi pelo se quedó Y la frase que nunca pudo brotar La guarda mi corazón Así es mi amor Mi sentimiento Aquí mi alma Es prisionero Siempre esperando Siempre esperando Cuando tú vengas Y demostrarte Cuanto te quiero Así es mi amor Mi sentimiento Aquí mi alma Es prisionero Siempre esperando Cuando tú vengas Y demostrarte Cuanto te quiero Sentimiento Sentimiento prisionero Otro golazo De agua marina Para todo el Perú Y el mundo Hoy para ti San Juan Pide su canción Pide su tema Desagrado Que estamos ahora Acomprar